Hola, 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 hola Bienvenidos a un nuevo ASMR Conmigo Bueno, el día de hoy Realmente lo que quiero hacer es Un tipo de anuncio Por decirlo así Me gustaría mucho que participaran En algo que quiero hacer Para mí este año ha sido Muy gratificante Ha sido muy valioso Y ha sido uno de los mejores años Que he podido Tener en estos últimos 24 años Y todos ustedes Si Tú que estás viendo esto Han hecho parte De este año Porque ustedes me han ayudado Tanto personalmente Como laboralmente Así que yo realmente Tengo muchísimas cosas que agradecerles A todos ustedes Muchísimas cosas buenas Que sentir por todos ustedes O por lo menos por la mayoría Y es por eso que Me gustaría muchísimo Que este año Este año Hiciéramos un árbol De navidad Todos juntos Así que Así que Mi idea Es básicamente Así que Estamos muy lejos Los unos con los otros O bueno Por lo menos Con muchos de ustedes Pero Esto es lo bueno Del internet Que nos permite Cruzarnos Nos permite Acompañarnos A todos De manera virtual Así que Eso es lo que quiero hacer Me gustaría mucho Hacer un árbol de navidad Con cosas que Ustedes me envíen Pueden ser Fotos de sus mascotas Una foto de ustedes Bien perrona No penes Gracias No tetas Gracias No cosas sexosas Persona que me envíe Cosas sexosas Sepa y entienda Que me voy a crear Un patron Y voy a monetizar Esas fotos Si yo no las voy a ver Por lo menos Quede en plata Así de sencillo Así que bueno Volviendo al tema Que ustedes me envíen Tal vez memes O cosas que a ustedes Les genera felicidad O yo que voy a saber Un dibujo Que ustedes hicieron De mi O realmente Lo que quieran Siempre y cuando Sea con mucho respeto Y si Enviar penes Es una falta de respeto Así que Guárdatelos para ti Thank you Así que Me gustaría mucho Hacer eso con todos ustedes Porque Ustedes son importantes Y quiero celebrar La navidad Con ustedes Para mi la navidad No es tan importante De hecho A mi la navidad Me importa una mierda Pero Me parece Un buen momento Para que La navidad Valga la pena Y quiero que ustedes Sean Ese motor Por decirlo así Así que Bueno La idea Es que Como puede suceder Muchas personas Pueden enviar Muchas cosas Y pues es un árbol No un bosque De navidad Así que En el árbol No van a caber Todas las cosas Que ustedes envíen Así que Aquí van Los pasos Para que todos Ustedes participen Lo cual me haría Muy happy Very very happy Que es feliz en inglés Así que Bueno Lo primero es Irme a seguir A Instagram ¿Por qué Instagram? Porque allá Allá me van a mandar Todas las cosas Que ustedes quieran Que hagan Parte del árbol De navidad ¿Ok? ¿Por qué? Porque es mucho más sencillo Para mi revisarlos allá Porque hay DM Porque hay de todo Así que Lo primero es Ir a Instagram Seguirme Si no me has seguido Ya que estás allá Sígueme baby Así que Es que te voy a dar El espacio ahora mismo Para que lo hagas Yo me voy a quedar aquí Callada Dale Puedes ir a hacerlo Yo te voy a esperar Para si me sigues A Instagram Mientras yo hago Aquí cositas Ya Ok Nice Entonces El domingo O el lunes Voy a enviar Cinco preguntas Voy a estar poniendo En mis historias Cinco preguntas Que si tú eres Un seguidor Aquí en YouTube Pues te las sabes Así que bueno Voy a estar poniendo Cinco preguntas Las personas que respondan Bien esas cinco preguntas Pues entonces Tienen paso libre Para que me envíen Lo que quieran Y así ponerlo En el árbol Realmente me encantaría Poner todo lo que ustedes Me envíen Y evitarme Digamos hacer Esto Pero puede que Así que me pareció Una fecha Ideal para hacer Algo juntos Así que recuerda Solamente Debes seguirme En Instagram Estar pendientes De las historias Que voy a estar publicando Domingo O lunes Creo que es el lunes Y responder Las cinco preguntas Que voy a hacer No son tan difíciles Baby Así que bueno Y así pues Estará Tu lindo rostro O el de tu mascota O el de tu mami O el de tu país O un meme mío Un dibujo Que hagas Lo que quieras En el árbol de navidad Así que bueno Este va a ser Nuestro árbol Y por ende Necesito Que estés aquí Así que bueno En la descripción Te dejo El link De mi Instagram Para que vayas Directamente Allá Y así podemos Hacer esto Juntos Les mando Muchos 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 Muchas gracias Por ver hasta aquí Y no siendo más Nos vemos en Instagram 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 Y no siendo más Chau